Representantes de 20 organizaciones productoras de frijol entre cooperativas, CEPROMAS y asociaciones de desarrollo integral crearon la Asociación Nacional de Productores de Frijol, una organización sin fines de lucro que nace para defender el trabajo de cientos de familias a nivel nacional, frente a las amenazas de un mercado cada vez más complejo. La constitución de esta organización fue aplaudida por los productores. El presidente del CNP enfatizó en la importancia estratégica para los productores y el papel de la institucionalidad del Estado para ser facilitadores de la articulación de un sector productivo que genera importantes empleos en la zona rural del país. En la actividad se aprobaron los Estatutos de Aso Pro Frijol, siendo su presidente Alexis Bermúdez, quien es productor en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. La asociación es una organización no gubernamental, voluntaria y sin fines de lucro, cuyo fin principal es contribuir al desarrollo de la actividad productiva del frijol en el país a través de organizaciones de productores para mejorar la calidad de vida de las personas productoras de frijol. Además, el presidente de la Asociación y productor de la zona sur enfatizó en que se busca fortalecer al sector nacional en procura de que los costarricenses consuman cada vez más frijol producido en el país. Los representantes de la región brunca en la conformación de la Asociación Costarricense de Organizaciones de Productores de Frijol son el presidente Alexis Bermúdez del cantón de Buenos Aires, el tesorero Carlos Fallas de Pérez Celedón y el subtesorero John C. Fernando Rubí, también del Valle del General, el vocal Belisario Mora del Cantón de Cotobrús.